Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Me cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla me estás consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es nacer esa agonía Es tan hídoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Vuelvo y carne sin nada de sentimiento Quiero mi cuerpo solo eso sin amar y amor Y yo me llego en las todo momento Como droga que me mata a fuego lento Vuelvo y carne sin nada de sentimiento A cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Música Como un loco busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre en feliz Ya mi vida está cansada de jamás tiempo He llegado a querer reposicionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla me estás consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es nacer esa agonía Es tan hídoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Vuelvo y carne sin nada de sentimiento Quiero mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Pongo droga que me mata a fuego lento Vuelvo y carne sin nada de sentimiento A cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Música Como droga que me mata a fuego lento Vuelvo y carne sin nada de sentimiento Quiero mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Y yo como droga que me mata a fuego lento Vuelvo y carne sin nada de sentimiento A cada hora crece el vicio por tenerla Y yo olvido que el amor no está en su cuerpo Vuelvo y carne sin nada de sentimiento